Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda es la misma barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o de América, entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Muy bien chavales, es Caramelo y estamos en Rainbow Six Eh, Sitch, la verdad ¡Gente! ¿Por qué me veo tan blanco? No lo sé Gente, vamos a hacer hoy un opening de Alpha Packs como están viendo por aquí En este caso la cuenta es del mismo suscriptor que la semana pasada me dejó una cuenta Abrimos, creo que fueron unos 100 Alpha Packs Y aquí vamos a hacer lo mismo En este caso la anterior cuenta era su cuenta secundaria Y esta es la principal De primera es decir que muchísimas gracias a Jair R6 Bueno, a Jair, ¿vale? Que es su nombre como tal Así que muchas gracias Y me dice, cuando abra la otra cuenta, abre todos los Bravo Packs Paquetes de eventos, etc Dice, ojalá esta vez sí salgan mejores Pero la verdad que sí, porque la anterior salieron una castaña Una tremenda moñarda Pero bueno, vamos a ver qué tal En este caso me ha dicho que abra todos, tanto los de los eventos ¡Hala! Tenemos por aquí muchos, eh Uff, es que tiene todos Vale, no voy a abrir todos Ah, pero si voy a abrir ahora ¿Se abren los dos? Uah, es que no quiero abrir lo de los eventos, gente Me da pena, eh Vale, esto sí vamos a abrirlo, gente Vamos a abrir lo de los Bravo Packs Vale, esto sí Pero los de... Los de los eventos no Porque, joder, me da penilla, ¿no? Que justamente tiene uno de cada No creo que... Yo creo que se ha confundido Solamente quiere que abra los de los Bravo Packs La verdad es que para abrir uno Es que no quiero, tío, no quiero No quiero porque yo los tengo El tema de los Alpha Packs, ¿vale? O me quedo los de los Alpha Packs, digamos, guardados Perdón, los de los eventos me los quedo guardados Siempre me quedo uno ¿Para qué? De colección Vale Vamos a ver qué le toca Vale Este está tremendo Este, la verdad, que es una locura También tiene una cosa Que los Bravo Packs van a tocar cosas muy chulas De hecho, me hace una cosa En lugar de abrir los Bravo Packs Vamos a abrir menos normales, ¿vale? Ya que, joder, los Bravo Packs Le van a tocar cosas chulas, sí o sí Así que eso me quedo para el final También tengo que decir que ha tocado algo guapo Que es el Black Ice para la MPX La verdad y eso Bonito, sinceramente bonito Este es el color oliva Ah, no, aleación reforzada Vaya mierda, ¿no? Sí, es literalmente el color oliva de toda la vida Bueno, igual es un poquito más Menos colorido, más apagado Vale, gente Como pudiste observar Anterior domingo no hubo vídeo Y sinceramente no hubo vídeo Porque cada vez veo menos apoyo en el canal Es cierto Cada vez veo menos apoyo en el canal Cualquier tipo de vídeo es muy poco apoyado Los vídeos que más se ven son vídeos de... Y además lo comprobé Porque lo quise hacer así La verdad Utilicé un vídeo de un chaval Que, bueno, pues Mira todo lo que hago Qué bueno soy, tal y cual Utilicé eso para decir Vale, a ver si esto es cierto Y yo ya lo sabía, la verdad Pero quería hacerlo Y digo, voy a decir Venga, me voy a meter un poco de caña el chaval Vas a ver cómo la gente reacciona Deja comentarios Y verás cómo el vídeo sí que es más visto Y más apoyado que otros Y ahí así es, la verdad ¿Qué ocurre? Es que no me apetece hacer eso La verdad Y como estoy viendo que el canal Va cada vez más cuesta abajo Porque... Pero... No solo el mío Si nos ponemos a pensar En que mi canal principal Es un canal prácticamente exclusivo De Rainbow Sixage Y que depende de un juego En el momento que ese juego vaya un poco Obviamente el canal va a ir para abajo Y es más que normal No es algo mío Es decir, no es que yo esto diga Me lo estoy inventando No, todos los canales van así Vale, todos los canales Miras por ejemplo A todos los canales hispanos O miras a todos los canales anglosajones Miras por ejemplo El canal de Bikini En comparación con otra época Tiene... Realmente se ve que tiene mucho menos Porque muchas veces lo he dicho Que en comparación con otras veces Tiene la mitad de las visitas Con Pengu pasó más de lo mismo Que en su momento tenía Por vídeo unos coñas Cien mil, ciento y algo mil Y ahora suerte tiene treinta mil Cuarenta mil ¿Sabes? ¿Es por el creador? No, obviamente no gente No, no es así Pero bueno En este caso ayer dije Llevo unos días bastante pochos La verdad Ya no solo por la garganta Sino a nivel anímico Porque joder Esto quieras o no Pues esto te raya Te quema Que algo que tú lo hayas echado Mucho a horas Mucho esfuerzo Y coño que te apasiona y tal Si ves que tú haces las cosas Pero no tienes ese reconocimiento Es como Y llega un momento en el que cansa Allí dije No me apetece grabar Tal cual, ¿eh? Allí dije No me apetece La verdad Y por eso ayer no tuvisteis vídeos Porque ayer era día de reaccionando Y era tan fácil como coger Y hacer un reaccionando Pero es que dije Digo Que no me apetece La verdad Y para hacer cosas obligadas O forzadas Digo no las hago La verdad Esto es bastante malo Pero bueno Es que no me apetecía Sinceramente Vale Y simplemente eso Es normal que esté rayado Por ese tema Porque Joder Porque es así, ¿no? Va a quedar muy claro Y es bastante obvio Es más fácil Meter mierda y criticar Apoyar y dar apoyo En ese sentido Sabéis Es bastante sencillo De ver en Pues en los vídeos Vale Es así, sencillo Vale Si metes algo de polémica El odio es más fácil de meter Que el apoyo Vale El apoyo Ves los vídeos Saludame Un saludo Tal No sé qué Vais a ver por ejemplo Los comentarios De algunos vídeos Y vais a ver que El 80% son de Algo que no tiene nada que ver Con el vídeo Es en plan Digo Entonces para que pongo un vídeo Tío La verdad Últimamente Tengo que decir que estoy en modo En modo A ver También siento que estoy un poco ya Cansaete La verdad Pero bueno Estoy bastante cansate de todo eso Pero si estoy un poco en modo Joder Pongo un vídeo de esto Y vais Un 10% de comentarios Que solo van a hacer el vídeo Digo Pues vaya mierda Pues ya me dirás tú Así que a saber He estado pensando muchísimas cosas Con respecto al canal principal La verdad Porque Joder Hay vídeos en los que Literalmente Vídeos de R6 Que tienen menos visitas Que vídeos de Variedad Vale He dicho Joder Pues lo mismo cojo Y yo soy una persona así Gente Yo no me muevo por Por estas cosas Vale Yo no me muevo por ¿Cómo decirlo? Por visitas Porque tú hubieras subido Yo que sé Los juegos que están actualmente De moda al canal principal Y no los hubieras subido Al canal secundario Tal y cual Pero me replante muchas cosas Tío Me replante muchas cositas Y digo No me gusta La verdad Porque sería literalmente Cambiar todo el canal principal Y no quiero Porque a R6 Le tengo mucho cariño Y cada vez veo que me cuesta Más hacer contenido Y no por el Y no porque no sé Qué contenido Que también Sino más bien Porque ya me está cansando Gente Y eso me ocurrió Y no es coño Vale Eso me ocurrió al principio Cuando estaba con el canal Uy mira que guay Grande amiguito Ay lo tenía repetido Lo tenía repetido Que eso Que eso me pasó al principio Con Rust Vale Yo con Rust Joder Yo era un friki Un flipao Te digo Hace unos 5 o 6 años Cuando dejé de jugarlo Le tenía echada A 1400 horas Vale Obviamente mucho antes De que existiera famoso Y todo esto Ahora es súper conocido Porque Oh mira no sé qué Pero joder Lo jugué hace 5 o 6 años Y lo aburrí Vale Lo aburrí porque no metía en contenido Y digamos El juego Digamos Me aburrió Es así de simple Me aburrió La verdad Porque me acuerdo Que estábamos haciendo Allí los wipe Digamos Bueno ya todo el mundo Sabrá que es los wipe O el wipe Porque bueno Es algo bastante conocido ya Trotamos un servidor Por 5 creo que era Vale Y hacía un wipe Cada semana Cada 7 días ¿Qué ocurría? Nos metíamos el primer día 14 horas a jugar De seguida 15 horas El día siguiente Más de lo mismo No sé cuánto Y que ocurría Que las actualizaciones Las hacían una vez a la semana Cada semana Metían una actualización La gente de Rust Pues en el último Ya dije Vale Vamos a ver Y dependiendo de lo que saquen aquí Me quedo en el juego Me pido en el juego ¿Qué sacaron? Una silla Vale Pusieron una silla Para meter en el juego Dije Para tomar por culo Dejé Rust Porque en ese momento Mi contenido principal era Rust Yo hacía series de Rust De las cuales No vais a verlas Porque fui gilipollas Y era un poco obsesionado Con el tema de 200 vídeos Y no quería pasarte De tener 200 vídeos La verdad No sé muy por qué Y borré las series Vale Tengo alguna que otra guía de Rust Eso es que es cierto Que antes subía muchísimas guías de Rust Porque joder Me molaba muchísimo el Y me sigue gustando la verdad El tema de ayudar a la gente De enseñar a la gente No sé Me mola mucho eso Y tengo Empecé con las guías y tal ¿Qué ocurre? Subí R6 Me empezó a gustar mucho R6 De hecho fíjate Si me gustó mucho R6 gente Que vosotros lo sepáis Que esto nunca lo he contado Yo cuando jugaba Rust Yo jugaba con un amigo Que se llamaba Román Román era de Málaga Vale Era de aquí de España también Pero bueno Era eso Era mi compañero de juegos Vale Yo jugué a bailar Todo prácticamente Bueno Pues cuando sacaron la Como un early No un early hace Sino un free weekend Vale Para poder jugar a R6 gratis Lo jugamos los dos A él no le gustó nada 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 Y a mí me encantó Vale Fíjate que se me encantó Obviamente no tenía mucho dinero Fíjate que se me encantó Que quise bajármelo gratis Bajármelo pirata Para jugar Me lo bajé gratis Me lo bajé pirata ¿Qué ocurría? Que el pirata no funcionaba En multijugador ¿Qué ocurre? En un juego que estrictamente 100% multijugador No te sirve de nada Pude entrar Pude entrar al menú Pero no podía hacer mucho más Así que al final Terminé comprándome a las semanas El juego Vale Por lo hecho no tiene dinero ¿Qué ocurrió? Como a mi amigo de juegos No le gustaba Y a mí sí que me gustaba Pues fue como Joder Me lo siento mucho Digo ya jugaremos a otra cosa De vez en cuando Seguimos jugando Muy de vez en cuando A otras cosas Porque nos encantaban Sobre todo los survival Vale Pero hay un momento En el que Si tú juegas a algo Mira que chula Y tu amigo de juegos No juega a eso Es como bueno ¿Qué vamos a hacer? ¿Sabes? En plan ¿Qué se le va a hacer? Y al final Cogimos y nos separamos Yo me metí por R6 Él dejó Creo que dejó de jugar Prácticamente todo O igual sigue jugando Pero mucho menos Pues yo recuerdo Que todos los días Nos poníamos a jugar Todos los días En fin Ahí comenzó mi aventura Con R6 Porque me llamó muchísimo Porque todavía Joder Lo vio guapísimo No sé qué No sé cuánto Ahora Tiene esa etapa De decir Tío Que metan contenido Que metan Pero contenido de verdad No me vale que metan Es que sabes lo que pasa Gente A mí el juego como tal El 5 vs 5 Ya me aburre Y eso yo lo llevo Joder Lo llevo ya Dando a entender Mucho tiempo ¿Vale? Y llevo siempre diciendo lo mismo Tío Que metan ya un 2 vs 2 Por favor Meta un 2 vs 2 ¿Por qué? Porque la jugabilidad R6 Me encanta Me encanta el tema De la dinámica que tiene Me gusta el tema De los refuerzos El tema de destrucción El tema de no sé qué El tema de Me encanta ¿Qué ocurre? Que llevo 7 años en el juego Gente Llevo 7 años Y llevo 7 años En los que son Todo el rato lo mismo 5 vs 5 ¿Mete uno en el evento? Es un coñazo ¿Mete uno en el tal? Un coñazo Hay que ver todos más traijas Y en plan Chicos Es que no me gusta el tema de No me gusta el competitivo En ese sentido O sea Vale que tú quieras ganar tal y cual Pero joder Que tengas que hacer Unas 3 arredadas Padre Unas guarrerías Unas cerdadas Solo para llevarte Una kill de mierda Pues joder Perdóname que insista Pero tal Luego Me sienta como el culo El jugar competitivo El jugar multijugador O bueno Si jugar con otra gente Porque Bueno Antílope Bueno Me sienta como el culo Porque en este juego Depende de otras 4 personas Y si las otras 4 personas Son putamente normales Pues obviamente Me voy a cabrelar con ellos ¿Vale? Porque lo que yo sea O lo que yo Tenga de rango Va a depender de estos anormales Y perdonadme mucho Pero es así ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que esto es a la joya La verdad En un 2 vs 2 No sé lo mismo Porque tú puedes contra 2 personas Contra 3 Bueno Contra 4 Contra 5 No Sabes Entonces ya es un poco cansadito La verdad Y que además que estoy metiendo Que si Han metido un mapa nuevo Que si Bueno Y que Han metido un mapa nuevo Y que vas a hacer en ese mapa Si sigue siendo el mismo Me refiero No sé Estoy un poco Un poco radiated La verdad Así que no sé Estoy estos últimos días Bajante Con todo eso Sinceramente La verdad Porque Joder Ahora no es como en aquel entonces Ahora no es tan fácil Como en aquel entonces En aquel entonces Tenía 1000 1000 suscriptores 1500 Yo subía vídeos De cualquier cosa Y en todos los vídeos Tenía las mismas visitas ¿Vale? Tenía 200 visitas 30 visitas 400 500 600 Si era ya muy bueno El vídeo ¿Qué ocurre? Que he creado Y eso ya lo achaco A mi culpa Y eso sí que es cierto Que es mi culpa He creado un canal Solo y exclusivamente De un solo juego Y yo soy así En el momento que me canso De algo Es como que tal Y lo digo Con Valorant Me pasó lo mismo Cuando sacaron La alfa Que yo era Partner de Valorant Que estuve dando Las betas Cerradas En directo Tal y cual Yo le pegué Muchas horas A Valorant Pero muchas horas Y además Tiene una media Impresionante Pues después De terminar De hacer esos directos De hecho Llegué un día En que dije Tío No apetece más Jugar Valorant Literalmente Llevo años Sin tocar Valorant Le he cogido asco ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo he aburrecido Con Rush Me hace lo mismo Me dice muchas veces De hacer alguna serie Alguna tal Digo No me apetece De verdad No me apetece Y aquí No creo que me pase Por lo dicho Me encanta el juego Me encanta el lore Que tiene Igual que Extraction Extraction por ejemplo Es un juego Que me mola mucho Pero es lo mismo No sacan contenido Y es en plan Chicos Joder Me hago ya unas ilusiones Unas esperanzas Unas tal Que luego no son Y es como Joder Yo mismo Me creo esas falsas ilusiones Pero es normal En plan Si uno quiere algo Guay de algo Pues obviamente se imagina cosas Es que tú no te imaginas Algo Que vayan a hacer chulo De un juego Que no le gusta Absolutamente nada Que le da exactamente igual Pues eso Yo sé Vale Pero bueno Así es esto No sé que haré Sinceramente Hoy vez seguiré subiendo R6 Porque me mola mucho Todo lo que viene siendo Ya he comentado El lore que tiene detrás Todo lo que tiene detrás Veo un trailer de R6 Y digo Joder Me flipa Aunque yo lleve sin jugarlo Y eso me ha pasado gente Yo he podido estar sin jugar R6 Durante un mes Vale Y no lo habéis notado En ningún momento ¿Por qué? Porque yo siempre he sido Bastante bueno En ese sentido De que me grababa Mucho contenido Vale Y entonces hacía que literalmente Estabas sin jugar un mes R6 Y eso no notabas la diferencia Pero tal cual Es así Por ejemplo Me he pegado un mes sin jugar R6 Veo un trailer Digo Joder Como si me jugara todos los días Porque es porque me hace ilusión Y tal Pero bueno No sé No sé qué hacer gente No sé qué hacer la verdad Porque encima Con los directos Es más de lo mismo La verdad Es como Si no juego R6 Y lo entiendo Si no juego R6 No viene la gente A ver Eso no me parece mal De hecho es algo Bastante lógico Bastante típico Lo que me parece mal Es que solo vengas a preguntar Por R6 Eso sí que me parece mal La verdad Cuando estoy con otros juegos Y tal No digas ni hola ¿Qué me compro? Digo Me importa que te compre En plan Estoy aquí Haciendo un directo Con mi gente Estoy teniendo una conversación Así agradable con la gente Y vienes tú a preguntar Que qué te compras Chicos Pues yo qué sé Digo hola Buenas tardes Aunque sea Para seguridad Por lo menos ¿Sabes? Como si vas a Yo qué sé Un ejemplo bastante absurdo Vas a una tienda a comprar Dame no sé qué Dame no sé cuánto En plan No Por lo menos Hola buenas tardes ¿Qué tal? No sé Por lo menos respeto Pero bueno También siento que ha llegado Un punto en el que No aguanto a la gente Tal cual No aguanto a la gente Porque es esa gente La que no respeta No saluda Y es como Cansinismo Por lo duro Y esto que debería O que estoy diciendo No debería decirlo Porque como ya he dicho El hate Y el meter mierda Es más fuerte Que el apoyo y tal Y los haters Utilizan esto Para justamente hacer eso ¿Vale? Para utilizarlo en mi contra Ya me ha pasado muchas veces Como cuando Hice el vídeo Explicando que no me apetecía Hacer nada Porque estaba deprimido Por el tema de Que había cortado mi relación Y me sentía solo Tal y cual ¿Y qué hicieron los haters? Meter mierda Y aprovecharlo ¿Vale? Por eso nunca intento Pues no intento hacer nada de eso Pero bueno Uy Me apetecía hablar un rato La verdad Y mira que he estado estos días Súper Literalmente gente Que he estado estos días Súper mierda Pero bueno Así soy Y encima soy una persona Que no le gusta hablar Con nadie de sus mierdas Porque la gente Tiene sus propias mierdas Y no le gusta hablar De otras mierdas a otros Pero bueno Gente Lo siento mucho Estoy dando mucho la brasa Con todo esto La verdad Lo siento enormemente Pero no sé La verdad No sé No me apetecía Sinceramente Pero todos Llevamos ya como Tres Black Eyes Unas palomitas Por cierto El otro día fui a ver La de Doctor Strange Y me gustó mucho La verdad Fue bastante Bastante guay Me gustó bastante Me pareció Muy Muy chula Tiene cositas muy muy guays Aunque se hace un poco larga De vez en cuando Bueno se hace larga Porque son dos horas y media Casi tres horas Pero está bastante guay Está chula ¿Le va a tocar algún Que otro Black Eyes más? Vale Por lógica Y ahora cambié un poquito de tema Porque yo soy perfecto para eso La verdad De cambiar tema Soy único La verdad Debería tocarle El escudo de montaña De Black Eyes El escudo de Bleach ¿Por qué? Porque parece ser Que me tienen demasiadas posibilidades altas De que te tocara ese Vale O esos dos escudos De hecho casi todo el mundo Que abrió los Alpha Packs Perdón Los Bravo Packs Les ha tocado justamente eso Aquí viene Ahí va De limpieza Papá De limpieza Creo que quedan 10 Bravo Packs Joder Está atacando una mierda Con los Bravo Packs Lo siento mucho Es Jair Bueno te digo Jair No sé si es Jair o Jair Yo creo que es Jair Es más bonito Jair Es más bonito el nombre La verdad Pero bueno Por favor Que toque el de Black Eyes Perdón El escudo de Black Eyes Joder Está haciendo una suerte impresionante He perdido la magia Gente Ya lo dije en el anterior vídeo Pero aquí Se demuestra completamente Por segunda vez Una Puede ser suerte Dos Estoy gafado Mira esto Toma Frameto de hueso Pum Si me toca esto Que esta es la peor skin Yo no sé como mierdas Ponen estas skins aquí Cuando ya lo dije En su momento Cuando abrí mi propio Alpha Pack Gente Mi propio Bravo Packs Que literalmente Meten estas skins de mierda Porque son skins Que las han metido De comunes En otras armas Y te las meten aquí Vale Totalmente absurdo Ah bueno Ahora sí que sí Ahí lo tenemos Vale Lo he dicho Hay muchísimas posibilidades De que te toquen los escudos Vale Porque me tienen muchas probabilidades De que te toquen el escudo de Bleach Y el escudo de montaña Black Ice A ver si me gustaría que tocara el montaña Por favor Vale Quedan dos Uno Está teniendo muy mala suerte Chin chan chun Y aquí lo tenemos Bueno El plasma rosa Vale Está guay Personalmente me gusta Vale Al menos a mí Es un plasma rosa Es un skin universal Que pues Probablemente da todos los armas Así que está bastante bien Sinceramente Guau Te imaginas que le doy a aplicar a todo Y le jodo entero Porque tendré que cambiar Todos 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 Estos Vale Este no se los voy a abrir Este tampoco Aquí sí que se los voy a abrir La verdad Que son 27 Los que voy a abrir Voy a darle uno Vale A ver que es lo que le toca Vale Este me va a decir Como estáis viendo Muchos de Pro League Este está guapo Este me gusta personalmente Ese es del año 2 Ese es Pro League Esa skin de Pro League Esta es modernita No lo sé La verdad ¿Este otra vez? Ah no No es otro ¿De qué año es este? Este es del año 4 Lo pone en la cabeza Gente Pone el palito Y el 5 O sea 4 Números vikingos Capa Número romano Venga Y 2000 Pues mira No está nada mal ¿Qué nivel eres de pase? A ver un segundillo Nivel 121 Bueno Chocayo Chocayo Está bien No pasa nada Está bien Mejor 500 Se me tocaron 3-4 De 500 Uh Qué chulo este ¿De qué año es este? Este está muy guapo Gente No pone No pone el 6 Pues hay un 6 ahí Pero no pone el esto Este está muy guapo Mola bastante Very good Very good El fandango bro Este también está bastante guay He hecho que Me gusta He hecho que Adelante Me apetece Está bien Me mola mucho esa dinámica Gente De esos tonos grisáceos Negro Blanco Me mola mucho Además con esas líneas así En 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 diagonal Me mola mucho ¿Cuántos? 500 Lo típico es esto Que toquen 500 Aquí otros 500 Sin igual Sin igual Bueno Ese Especialmente Armas de Bueno Las dos armas de cais No me gustan ninguna Este está guay Pero claro Vas a quitarle este Por algún black cais Que tengas O es que Es una esquina Muy apagada Vale Está bien Venganza Alada Venganza alada Creo que sí Está guay Este lo tengo yo Por la cara ¿No? La bandera de Reino Unido Por la cara ¿Por qué? Por si es coreano Madre mía Vaya fumada Tiene que hizo esto Tú Eso no lo he cambiado todavía Pues esa skin No es coña Es del año Dos Del año tres Este es del año dos Gente Se comió por aquí Este tiene el casco coreano Vaya fumada Vaya fumadita Tú El fumanchu este Madre mía Todo el porro Que se pegaron Tú Lo de los Debs La esto De band Cuando tenemos Trece Pues ya sabes Agárramela Que si no Pues Pues que eso Viene otro Y lo coge Nueve letal Six invitational Twenty twenty two Y también gente No quería decir No voy a decir No No quería decir No voy a decir No Porque No voy a decir Pero vamos abiertas Y tampoco Ellos tienen La Claro La persona Tampoco tiene la culpa Entonces Bueno Bueno No pasa nada Vamos a ver ¿Cuánto tenemos? De momento Bueno Claro Aquí Black Eyes No van a tocar Van a tocar Muchas cosas De Proliga Esto es La morraya ¿Por qué? ¿Por qué mete morraya? ¿Otra vez este? Ah no Ve esta skin Que acompaña El casco de antes Esta es que si la tengo Esta creo que es año dos O el año tres gente Si no recuerdo mal Que feo Que parece hasta que está Con poco calidad ¿Verdad gente? Mirad esto Gente si me veis así La nariz roja Todo esto rojo Es que joder Fui un poco manolete Una amiga me dejó Una crema Me ha hecho un limpiador facial Vale Y claro Yo no lo he hecho No sé No he utilizado uno en mi vida Igual O sea Hace muchos años Pero ni me he acordado Como se usaba Total Que me lo eché por la mañana Es limpiador facial Y me lo quité por la noche Vale Ah luego llego a la noche Y digo joder Digo ¿Tú seguro que es así? Vi el prospecto este Y dice Echarte Y masajear la zona Bla 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 Para limpiar la zona Es una crema Y cuando lo leo No sé qué No sé cuántos A echar la crema Y aclarar a los pocos minutos Digo Me cagaba con diez Total Que ahora mismo Tengo súper reseca Toda esta zona La verdad Y todo por eso Vale Porque Fui mal alete Fui mal alete Y me quedé Una crema Que debería haberse Puesto Ser usada En diez minutos Como mucho Pues la que literalmente Pues Este puede usarlo Es que no quiero usarlo No quiero ser abro los dos Que eso Y me lo pegué todo el día Así que ahora mismo Tengo una roja Y tengo Tengo No sé si lo veis Tengo toda la cara Como súper reseca Súper reseca Pero bueno gente Hemos hecho este opening De Blackkise De Blackkise Bueno si de Blackkise también Del compañero Jair Me ha gustado bastante Han habido cosas guays La gran mayoría no La verdad No mucho Estoy decaído Estoy muertísimo Parece ser Porque no tengo ya Ni suerte Ni abriendo las afapas Que literalmente antes Solo hacía esto Tenía una suerte flipante Pero ya Parece que no El juego Ya no me quiere Y si tú me quiere Yo a ti Se quiere queriendo Que lo sepas Yo no soy así Gente Me despido Un like Si os gusta el canal Le dais Y si no pues no Me voy Adiós Y disfruten del vídeo Claro que sí Adiós Adiós